Hola amigos, antes de comenzar este video, quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos, así como atención y resolución de dudas de manera personalizada, es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este video. Dracaena trifasiata o Sanseviera trifasiata, llamada por su nombre común como espada del rey o lengua de suegra, esta especie vegetal puede llegar a medir hasta los 240 centímetros, tiene tintes amarillos y también suele tener la figura de una espada, un dato interesante es que existen estudios que han demostrado que la lengua de suegra elimina ciertas toxinas que se encuentran en el aire y pueden ser malas para la salud, en cuanto a sus propiedades y beneficios es de gran ayuda para curar dolores de cabeza y migraña, además que puede limpiar el hígado y los riñones, es excelente para la cicatrización de las heridas, para las personas que tienen diabetes, esta planta ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, combate la inflamación de las vías respiratorias, es excelente para la prevención del cáncer, tiene propiedades laxantes, también se sabe que sus beneficios han sido utilizados en algunos tratamientos para curar infecciones de transmisión sexual. También en el plano de las enfermedades mentales puede tratar esquizofrenia, crisis de pánico, miedos, entre otras enfermedades. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y también evitar en menores de edad y siempre consultar a su profesional de la salud. Aprovechando el espacio quiero agradecer a todos los que han brindado su apoyo por medio de los super chats. Y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este vídeo, da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.